buenas bienvenidos a este nuevo vídeo de yo virtualizador hoy vamos a trabajar con consolas remotas sí con consolas remotas vamos a tocar el interior de las máquinas virtuales cómo vamos a hacer esto pues muy sencillo yo tengo ahora mismo una serie de máquinas virtuales tengo una serie de servidores sx y voy a enseñaros a interactuar con ellos de las formas que están previstas y soportadas vale por dónde voy a empezar pues voy a empezar por windows porque es el más habitual y el más común de todos estos sistemas como lo vamos a hacer pues vamos a intentar que sea lo más distendido posible lo más práctico y sobre todo lo más instructivo posible bien qué es lo que voy a hacer pues os voy a presentar una máquina virtual que tengo dentro del sx que va a gestionar el propio sx lo mismo haré para todas las demás para los lo diré para los dos linux que tengo preparados para ello y seguramente algún sistema más así que sin más bueno esto es mi mi entorno vale es un windows 2 10 vale muy habitual muy frecuente y en el cual tengo bien web player vale bien web player instalado porque tengo bien web player instalado pues muy sencillo nos abrimos el navegador y le digo que es x y 0 vale bien esto han sido los usuarios los usuarios de microsoft los usuarios de google han dicho que cuando ellos escriban algo quieren que se busque vale a mí lo que me interesa es que cuando yo escribo algo quiero ir a ese algo vale ahora sí bien como no tengo certificados ni tengo planeados ponerlos pues da siempre este aviso para continuar un safe dice que no es seguro porque no es https aunque lo intente utilizar pero bueno bien aquí como veis ya tengo nuestro servidor bien este servidor vale esta es la máquina que estoy utilizando ahora mismo windows 10 y tengo pues varias cositas un par de linux tengo ahí no tengo más windows que pena bueno pues para para enseñaros pues voy a arrancar esta máquina vale que es lo primero que quería enseñaros esto es mi firewall bien esto es el la monitorización si yo le doy aquí me sale esta ventana puedo interactuar con ella esta consola vale esto es la consola de html 5 tengo bastantes cositas puedo tocar cosas pero no me gusta no me gusta porque porque yo espero de una consola poder hacer mucho más cosas y con menos lag vale si yo le digo que consola abrir en una nueva ventana en una nueva pestaña me abrirá la misma consola de html 5 pero si le digo lanzar consola remota fijaos bien lo que me va a hacer me dice este sitio está intentando abrir bien web player y ahora es cuando viene como que bien web player para gestionar las máquinas virtuales de un sx pues sí señores esto creo que desde la 55 lo llevo lo llevo yo haciendo con bien web workstation bueno pues abrimos esto perdón siempre permitir que sx y abra los enlaces con esta aplicación asociada vale que es lo que va a hacer va a asociarnos un protocolo el protocolo vm rc abrimos vale me dice vale uso para no comercial continuar finalizar vale el servidor está bueno si confiar en el certificado porque no lo tengo certificado recordármelo más tarde conectar de todas maneras pues sorpresa esto es la consola es la consola de mi libre nms tengo ahí pues tengo mis cositas 5916 este servidor requiere un par de parches bueno no pasa nada habéis visto cómo se maneja vale si yo ahora cojo y digo que me lo abra por aquí lo primero me dice otro usuario de consola está usando la máquina virtual pero como veis presenta un poquito más de la para hacer exactamente lo mismo para mí este feeling esta sensación es mucho más lenta bien ahí tenemos esta primera desde aquí podemos manejar las unidades yo le diría conectar al dispositivo del servidor conectar a de esta de es mi de local vale la de de la máquina virtual es esta de esa de que me quiere mapear aquí es la de del sistema conectar a un a una iso vale el dispositivo está para está configurado para ser un servidor de perdón un dispositivo del servidor reconfigurar sí y desde aquí yo le podría calzar mis propias isos si tuviera alguna descargada claro no no tengo nada por lo demás pues es la interfaz de de player llevada a nivel del servidor vale y esto porque tiene a claro porque en un lado tengo una cosa en el otro lado tengo otra vale como veis me está haciendo referencia a los los pad de del servidor si yo le dijera añadir disco duro pues me lo crearía donde me lo crearía vamos a verlo vale ahí está ha detectado el disco y quiero que veáis perdón aquí player edit settings donde me lo ha creado pues también en ssd local vale en el mismo data store donde está el resto de la máquina ssd local browse data store sauron y este es nuestro nuevo disco creado este es el disco que tenía este es el disco que tenía y este es el nuevo disco creado hoy tan simple como eso qué más cosas se pueden hacer con esta consola bueno pues se puede gestionar la energía pero vamos a ir un poquito más allá vamos a ir a donde a donde a donde tenemos que ir a esto pasamos de ello ahora y vamos a ver una máquina como por ejemplo la de 10 player vale la cual veis que es un poquito vale se redimensiona es un cade es un día en un debian 10 quiero que veáis la misma interfaz creada a través de player pero ahora mismo voy a hacer esto me lo ha llevado a pantalla completa y sin apenas lag resulta paradójico ver el player y el activate windows aquí que me está diciendo la máquina virtual que no ha conseguido activarse claro estaba mal el dns pues no se ha activado aquí tenemos la barra de bienware player que la podemos ocultar y aquí tenemos pues nuestro bonito debian 10 sin apenas la y bueno pues con eso con una capacidad bastante bastante grande y ahora voy a hacer el como en el como en la película de inception voy a ir dando el bucle hasta volver al mismo sitio ese x y 0 no quiere cargar vale no está funcionando o de verdad tengo un problema con la resolución de nombres en el firewall desconectar editar aplicar correcto vale conectar vale ahora sí vale como veis ya tengo aquí me se me mi mi panel de gestión root login sauron y si yo ahora le digo a sauron open browser console es la misma que hemos visto antes bueno pues estoy gestionando a través de una consola a la consola de una consola vale esto ya es un poquito ridículo así que voy a separar el capítulo en dos y nos quedamos en el dedicado bien web para windows perdón clientes de bien web para windows que sería el que hemos visto y ahora después de eso haré uno específico de clientes de bien web para linux vaya hombre así que bueno pues con esto ni nada más hasta el próximo donde me centraré en lo mismo pero hecho desde linux vale hay un poquito más de tela que cortar en linux así que sin más hasta la próxima